La inversión extranjera en el primer trimestre alcanzó la cifra histórica de 19 mil 428 millones de dólares, va a seguir creciendo la inversión extranjera. Bueno, acabamos de suscribir acuerdos con ese propósito. Hay una circunstancia especial en el mundo y México es un país muy atractivo para la inversión extranjera y nosotros tenemos abiertas las puertas a la inversión extranjera, como a la inversión privada, la inversión pública, que es importantísima, que se había soslayado, la inversión privada, nacional y extranjera y el sector social de la economía. Que no se nos olvide que podemos tener capital, pero si no tenemos trabajadores no salimos adelante. Los trabajadores son fundamentales para el desarrollo de nuestro país.